Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. 11 y 50 de la mañana en Venezuela de este 11 de mayo y concluyendo ya en esta segunda parte de la conversación que estamos teniendo con los miembros de Pastoral El Familiar, haciendo todo lo posible de convertir el amor en algo normal. Pues es normal ya que el amor sea parte de nuestra vida porque hemos sido creados por amor y para amar también. Dios ha querido colocarnos en nuestro corazón la necesidad y capacidades de amor. Estamos conversando con Marlo Chacón y Yajaira de Chacón. Ellos son esposos de este tema que quedamos en el segmento anterior de hablar Efesios 5 y sobre esta expresión a veces que se ha convertido hasta de forma vulgar el vamos a hacer el amor. ¿Qué es el verdaderamente hacer el amor, doctora? Bueno, esa es otra expresión que se ha venido reduciéndose, ¿no? Solamente a la parte carnal, al acto sexual como tal, vamos a hacer el amor. Pero eso es reducir, ¿verdad? Y poner muy pequeñito lo que significa el amor en la realidad, ¿no? El amor como palabra integral, ¿sí? Este, reducirla porque llevamos a la persona a pensar que solamente si tiene, ¿cómo se llama? Bienestar o satisfacción desde el punto de vista sexual, eres feliz, ¿verdad? Entonces, cuando piensas que esa es la meta, ¿verdad? Que esa es como el fin, entonces no importa cómo hagas el amor, dónde lo hagas, con quién lo hagas, porque eso es el amor. Es hacer el amor y entonces me dejo llevar solamente por la carnalidad, ¿verdad? Y dejo de lado todo lo que es el ser integral de la otra persona. Cuando nos casamos, cuando vivimos en pareja, ¿verdad? La parte sexual es una parte importante porque es un regalo de Dios, ¿verdad? Que nos produce bienestar, que nos produce satisfacción, que nos produce descanso, todo lo que produce una relación sexual cuando estamos enamorados. Pero en la vida de la pareja, las 24 horas no es la relación sexual lo principal. No estamos las 24 horas en eso. Estamos una buena parte descansando, una buena parte comiendo, preparando la comida, una buena parte trabajando, una buena parte solucionando problemas, hablando, discutiendo, ¿verdad? Y eso es hacer el amor, el hacer el amor en las 24 horas, ¿verdad? O sea, cómo hablo con mi pareja, cómo la escucho, qué detalles tengo este día con ella, qué detalles tengo con mis hijos, qué problemas estamos pasando, qué dificultades económicas tenemos, cómo vamos a salir adelante. Eso es hacer el amor cada día, hacerle la mejor vida a cada uno de los miembros de la familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Eso no para hasta que Dios nos tenga aquí. Entonces, hacer el amor es construir cada día, cada detalle, cada minuto para que el otro sea feliz. O sea, que yo me dé para que el otro sea feliz. También en la parte sexual, si es verdad, en la parte sexual, la donación del cónyuge del uno al otro. Pero en la parte que es lo de todo, el diario, lo cotidiano, todas las luchas que como familia enfrentamos a cada momento, los colegios, con los estudios de los hijos, con las relaciones también de nuestros hijos cuando se enamoran, cuando tienen sus novios. Tenemos, bueno, full trabajo las 24 horas para construir el amor. Para construir y hacer el amor, cosa que ya estamos hablando en el primer segmento. Marro, ya vamos a ir aterrizando con unas herramientas precisas que ya lo hemos venido dando para convertirlo ya normal. Porque sé que nuestros oyentes y quienes van a ver este programa después en YouTube puedan decir, bueno, adquirí algunas herramientas para aún más hacer normal el amor en nuestras vidas. Así es, padre. Bueno, me encanta que haya usado usted la palabra herramientas. Cuando hablamos de hacer el amor, casi siempre lo he visualizado. Yo soy arquitecto y en mi mente veo el construir. Hacer el amor es construir el amor. Muy bien. Hacer es construir. Y luego, si sacamos la palabra amor del reduccionismo en el que la tenemos, que la tenemos reducida solamente al mundo básicamente genital, que es importante pero no suficiente. Allí está el detalle. Relaciones sexuales muy buenas no necesariamente traen estabilidad conyugal. Entonces hay que luchar para que se dé una sana sexualidad y una sana vida conyugal y de familia. Entonces, ¿en qué herramientas se requieren para construir el amor? Para hacer el amor 24 horas al día. En primer lugar, herramientas espirituales. Es importante que la pareja esté cerquita de Dios. Como una canción, una ranchera que dice, y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñemos. Entonces, esa ranchera que a mí me encanta, la he usado en talleres y en cursos, es que estando cerquita de Dios, juntos los dos, lograremos lo que queremos. Y eso es válido para la pareja y es válido para la reunión con los hijos, los nietos, con toda la familia, cerquita de Dios. Una de esas primeras herramientas para convertir entonces normal el amor es estar cerquita de Dios. Estar cerquita de Dios. Eso es evidente, sí señor. ¿Cómo se traduce eso? Es obvio. No, mentira. Obvio. No, mentira. Que no es tan obvio. Que no es tan obvio, sí señor. Eso hoy en día no es común, estar cerquita de Dios. Nos hemos alejado de Dios y al no hacer común estar cerca de Dios, entonces los indicadores de normalidad empiezan a alterarse gravemente. Entonces la familia pierde espiritualidad. Sí, señor. Como dice Mateo 25, se enfría el amor. Y al enfriarse el amor, que el Papa Francisco ha usado mucho la expresión de San Mateo, pues el corazón se llena de sequedad y de malicia y de maldad. Entonces, bueno, estar cerquita de Dios. Y eso se hace operativo con cosas tan hermosas y sencillas como la oración individual diaria, la oración de pareja, ¿ok? Por lo menos la misa dominical sagrada. El que pueda ir a misa todos los días, fantástico. Mejor todavía. Pero recuperar la misa dominical en familia, vital, vital, vital. Luego, la lectura de la palabra. Lectura durante, sí, señor. Diaria. Y de allí, bueno, si agarras más hábitos de crecimiento espiritual, bueno, ir a un retiro por lo menos una vez al año. Me gusta. Tanto el hombre como la mujer por separado. Y el que pueda ir a retiro en pareja, pues también con una vez al año sería suficiente para refrescarse espiritualmente. Y traen todo ese contenido, todo lo que han leído, todo lo que han escuchado de la palabra de Dios, todo lo que han orado, lo llevan a sus familias, a su trabajo. Sí, señor. Y allí se va convirtiendo entonces. A la cotidianidad. A la cotidianidad. Claro, la confesión con frecuencia, por lo menos una vez al mes, ayuda muchísimo al hombre casado, a la mujer casada, a la pareja, a la familia. Y se da ejemplo a los hijos. Por allí, por dar un detalle de espiritualidad. Otra herramienta fundamental que hemos vivido, ella y yo nos ha ayudado muchísimo a lo largo de estos 33 años, es la comunión de los bienes materiales y económicos, financieros. El saber que lo que yo produzco es todo para la casa y lo que ella produce es todo para la casa. Muy bien. Y aunque ella administra sus bienes y yo administro los míos, hay una comunión plena de uso, de hecho y de derecho, de que los bienes son para el bien de nuestros hijos, de la familia, y bueno, el cuidado con el dinero, ahorrar, para que eso no nos traiga angustia ni estrés. Y el tercero, que todos estos tres primero que le estoy dando son la base de la felicidad de la familia, cuidar la salud física y la salud psicológica de cada miembro de la familia. Muy bien, nos tenemos que ir, ya Marlo, iluminados por la cita bíblica de Efesios, el capítulo 5, versículos, ¿desde qué? Del 1 en adelante, ¿verdad? Del 22. Ah, del versículo 22 en adelante. Allí van a tener la fuente de agua viva, como dice la palabra, para poder entender verdaderamente la necesidad de seguir construyendo a la familia, como algo normal desde el amor. Nos vamos con esta palabra, Marlo. Hay una, si quiere padre, leo un poquito menos. Sí, señor, claro. Voy a leer desde el 25. Ok. Sí, en adelante. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño del agua y de la palabra, y consagrarla para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así, tienen que amar los maridos a sus mujeres, como a su cuerpo. Quien ama a su mujer, se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo. Más bien lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este símbolo es magnífico, y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Del mismo modo, ustedes, ame cada uno a su mujer como a sí mismo, y la mujer ame y respete a su marido. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Marlo y Yajaira, muchísimas gracias por haber venido a Fe y Actualidad hoy en este miércoles, y que el Señor les siga acompañando. Nosotros los vamos a escuchar mañana a las 5 de la tarde en Calor de Hogar. Recuerden, todos los jueves, Calor de Hogar para familias felices. Ahora con Marlo y Yajaira, y que bueno, ya nos dio una antesala de estos 33 años, y hay que colocarle el ojo allí y el oído, por supuesto, para escucharlos y tener más herramientas para seguir construyendo el amor como algo normal. Gracias, Marlo. Dios me los bendiga. Gracias, Yajaira, y a todos ustedes, queridos hermanos que estuvieron con nosotros a través de la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que todos tengan una buena tarde y buen provecho en el Señor.